Ahí está el tránsito. Entonces, ¿por qué te pones aquí? No, ahí ya está. Tú no eres tránsito, güey. Entonces, ¿por qué te pones aquí? Para que no puedas arrancar el vehículo. Pero si yo soy el niño de bala, es bueno. Entonces, quítate. No puedo, amiga. No puedo. Entiendes, por favor, no puedo. Ok, güey. No hay pedo, güey. Se llevaron. Apaga el vehículo, amiga. Apaga el vehículo. Atrás está la unidad. No, no, no. ¿Ustedes parense ahí? ¿Por qué se ponen así? ¿Les se les iba a pagar por un lado? No, no, no. Sí, está en el güey. Este es un chip. Este chip, por eso, les se va a pagar, güey. ¿Por qué se ponen así? No, amiga. ¿Quítate darle a una Focus, no, carnal? ¿Qué? 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 Ya, güey. Pero otro monito. Vente, hijo. Mami, tú, ¿dónde vas? ¿Cuánto es mi? Pues, no. ¿Cuánto es mi tarjeta? ¿Cuánto es mi tarjeta? Apaga el teléfono. Está tan bonito. Mira. Ya dale la información al... ¿Cuánto, güey? ¿Quién? ¿Quiénes todos? No, pues... ¿Tu licencia y la tarjeta no? No, le hiciste la traje. Güey, solo tengo un hito. La tarjeta de circulación, ¿cómo está? Está aquí, güey. No hay pedo. Ven, chico, te he hecho. No, no hay nada. Son puras bolsas. Sí, güey. Pásame, ¿no? Pero háblale a la segura. Ya le hablé, güey. Yo no me tra... A la sección. Esto deja de agarrar, puto. Toda vez. ¿Te dije bien? Sí. Yo tranquilo, amiga. Sétate ahí. Sétate. No, no sé qué puedo hacer, güey. Yo te dije, una mes, un mes, y estoy bien. No, no hay mes, güey. Ya le dije que está bien. Ya le dije... No, pero la voy a llevar a que la certificen. ¿Por qué? Pues por la estatutenda. ¿Estoy bien? No, pero se la tiene que certificar. Me acompaña, por favor. No, ella es siempre accidente. Sí, por eso, pero la tienen que certificar. Acompáñame, por favor. ¿Y manejando? ¿Qué usted hace? No, yo voy a manejar. No voy a dejar mi munició, se lo acuerda, güey. A ver. ¿Qué? Acompáñame. No voy a dejar mi camioneta sola. No, no, pues. Acompáñame. No, perdón, pero no puedo. Acompáñame. Acompáñame, güey. No, no puedo ni caminar. Estoy puedo, güey. No puedo. Tranquila. A ver. ¿Por qué hiciste esto, güey? Porque necesitamos hacerlo. Acompáñame. 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 ¿Pero nadie? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere nadie, güey? Acompáñame. 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 Yo no lo he encontrado.